La lista aprobada de la Comisión Permanente del PAN 2015-2016 centralizó a los candidatos elegidos y no seleccionaron a candidatos de los estados del sur, declaró Sotero Santiago Domínguez, consejero electoral del PAN en Oaxaca. Es una comisión permanente que tiene que ver con toda la definición de la vida del país y luego entonces el peso es tan complicado y creo que pues pudiera haber sido mejor, ¿no? Sin embargo, bueno, ya está definida y ahora pues hay que trabajar con ellos. Además, el consejero estatal indicó que no está de acuerdo cómo fue que hicieron la selección de candidatos, ya que considera que en esta comisión permanente debería de existir mínimo una persona de las 32 entidades federativas. De esa manera, ellos podrían saber cuáles son los problemas reales de cada estado. Es un poco aventurado porque no está equilibrado las fuerzas del país, no están representados los 32 estados del país en esta comisión permanente, que bien pudo haber sido así, integrado uno por estado y de los 40, bueno, 8 pudiera ser facultad del presidente, pero bueno, ya está definido así. Sí, sí, está centralizado y yo creo que vale la pena ir construyendo desde los estados alguna mesa de trabajo con la comisión permanente para hacerles ver las realidades que tiene cada estado, ¿no? Yo creo que es un tema que si no se considera la realidad de cada región, pues muy complicado va a ser el 2016 y 2018. En 2016 a nosotros los oaxaqueños nos interesa mucho y tiene que, esta comisión pues tendrá que visitar a Oaxaca para que conozca la realidad, cómo estamos y qué definición política tendremos que tomar. Para las elecciones de gobernador y municipios que serán el próximo año, Santiago Domínguez aseguró que ya están trabajando en consultas ciudadanas para saber cuál es el parecer de la gente sobre las políticas públicas que ellos necesitan y que el 8 de octubre se dirá quién es el representante del PAN que será el candidato para las elecciones de gobernador en Oaxaca. El consejero estatal hizo un anuncio a sus afiliados a unir filas en pro de las elecciones que vendrán el próximo año y esperan ganar las elecciones de gobernador por segunda ocasión. Los grupos son los que rompen los esquemas de desarrollo de un partido político como el caso de Acción Nacional, definitivamente nosotros la militancia que conocemos en todo el estado y que sabe dar la vida por esperar a nada a cambio más que el bien común para ellos, esta gente está puesta y yo quiero decir a las dirigencias que necesitamos ir por ellos, ponerlos en el nivel que ellos se merecen porque yo creo que ellos aportan muchísimo. Con imágenes de Joshua Coronado para MVM Televisión informó Joshua Ramos.